Bueno, Rafa Venegas, que también tiene algo que contarnos, Rafa, porque ayer fue la entrega de los premios Oscar y la verdad es que la noticia que tal vez se ha tomado la inmensa mayoría de las portadas no son precisamente los destinatarios de las estatuillas, sino que otra cosa, ¿no? Versión número 94, Gonzalo, de esta edición de los premios Oscar, donde el ganador o los ganadores, claro, son relevantes, pero lo que se ha tomado las portadas es la que usted va a ver a continuación porque es como en el momento en que Chris Rock, quien estaba haciendo una especie de stand-up, para ponerlo en términos simples, hubo un momento en que se produce una broma, y lo vamos a poner entre comillas, broma, que hace que Will Smith reaccione. ¿Por qué? Porque esa broma se la hace a la esposa de Will Smith. ¿Qué ocurrió? No ha visto el registro. Vamos a ver lo que ocurrió en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California, porque sin duda esta actuación, esta situación muy compleja es lo que marcó la última entrega de estos premios. Veamos. Will Smith just smacked the shit out of me. Muy molesto Will Smith. Y aparte que en el momento, fíjense cómo, incluso hay risas luego de la intervención. Algunos pensaron que era una actuación. Luego se empieza a evidenciar que no, que fue la molestia reflejada en un golpe de Will Smith, a quien estaba siendo anfitrión en ese momento, a Chris Rock. Y aquí es donde se cruzan varios elementos que están sobre la mesa. El cómo le hace una broma a la esposa, que sufre de alopecia, y que algunos han catalogado como que la broma fue desubicada. Luego también aparece Will Smith haciendo este golpe a Chris Rock. Y todo esto en un momento de mucha tensión que algunos en ese momento creyeron que era una actuación y que con los minutos se aclaró que no estaba planificado y que fue realmente una agresión por parte de Will Smith. Ahí está Mario Gonzalo Caro. Una situación que hoy día, sin duda, todos están comentando. Rafa, ¿sabes qué? Una pena, una pena que finalmente unos premios terminen en comentarios producto de un golpe. Vemos también cómo la sociedad, y de hecho Will Smith después pide disculpas, súper emocionado, y dice que ha sido protagonista de risas, de abusos durante toda su vida y que se cansó. Y que se cansó y es por eso que finalmente propina este golpe a Chris Rock cuando habla respecto de su señora. Pero también hace ver que hoy día, como sociedad, estamos yéndonos a las manos de una, porque lo que le dijo, tal vez con otras palabras también, podría haber sido lo que hubiese frenado de una las bromas que estaba haciendo Chris Rock al respecto. Haberle dicho, oye, un momentito, hasta aquí nomás tú con mi señora no te metas, hasta ahí vamos. Pero él, como tú bien mostrabas, tiene aparentemente una sonrisa en el público, luego de eso se para, sube al escenario, le propina el golpe sin decir ni una palabra, y después vuelve a su silla y es ahí donde le gritan entonces estos insultos, diciéndole que saque el nombre de su señora de su boca. Es que yo encuentro que hay una diferencia, porque si uno ve la imagen y ve la cara de la señora, la señora se descompone. Y entonces ahí yo creo que él se debe haber dado cuenta y obviamente ellos saben lo que han sufrido producto de la enfermedad de ella, si es duro, la alopecia no es fácil de llevar. Mira la cara de ella. Es perder el pelo, es perder el pelo y para una mujer, sobre todo, es una cuestión tremendamente dolorosa, ella lo ha pasado pésimo. Mira, acá la academia fue severa, los distintos medios de comunicación también automáticamente reaccionaron a esto criticando la violencia, incluso se prohibió la repetición de la imagen y en fin, que no se justifica en cualquier situación. Ok, yo creo que todos estamos en eso, nosotros que también trabajamos en los medios de comunicación, que la violencia no debe ser la forma de resolver las cosas. Pero dicho eso, y aquí, opinión personal, y voy a ser súper poco, tal vez, políticamente correcto, yo creo que hay ciertos límites. Y las tallas tienen que hacer reír a quien la ejecuta, al público y a todos. Hay que reírse con la gente, no de la gente. Y en un hecho tan doloroso, la verdad es que creo que Will Smith le dio una cachetá, le podría haber dado un buen combo y quizás qué más, porque ahí está humillando públicamente a su mujer. ¿Qué querés que te diga? Y reacciona, Gonzalo, al último, ¿ah? Reacciona al último cuando ve que su esposa está impactada y por eso esa situación hoy día está en la mesa, se está debatiendo a propósito de este humor, que probablemente en otras circunstancias también uno podría condenar, pero también se ha habido una condena al actuar de Will Smith. ¿Qué va a pasar en los próximos momentos? Vamos a ver, pero el tema está en la mesa. También lo que ocurre...